Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y sinfreno, cerralaza y por supuesto vamos a continuar el día de hoy, el día domingo, bueno estoy grabando el sábado pero día domingo que es el día que sale este video, que es un poco de repaso como ya hemos venido haciendo las últimas semanas principalmente porque no he querido continuar hasta que ya no me regularice con algunos temas personales de algunas cosillas que tengo ahí pendientes por hacer y también invitarlos a que estoy haciendo directos en Twitch de algunos juegos como son juegos en línea que son Tibia, Downless y alguno que otro por ahí pero bueno, espero que les vaya a gustar y bueno vamos a empezar de una vez antes de que se me vayan y le damos a práctica contra el loc y vamos a ver que tenéis bien, ok, el huevo el huevo, muy bien, ok, a mí me gustan los días de otoño, yo gosto dos días de otoño, ok, portugués, bastante fácil, sus datos, sus gatos, sus gatos bebem agua, sus gatos bebem agua, hablando de gatos yo como durante el día, yo como durante el día, tengo una gata nueva que se llama Shiny, después se las presento cuando tenga cámara el niño come un huevo o menino come un huevo, tenemos un día, ok, tenemos un día, ok, yo gosto dos días de otoño, yo gosto dos días de otoño o toño el 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 Uy, el portavoz del empresario. Ella come pão cuando ella quiere. Ella. Ele come frango frito. Él come pollo frito que yo comí hace ratito, por cierto. Ok. Portuguesa. Ella no duerme. Cuando toma vino. Ok. Ovo. Nosso gato. Nosso gato. Ok. Ella come frango frito. Si, no? Seus gatos bebem agua. Seus gatos bebem agua. Ok. Ella es el portavoz. Ok. Do empresario. Más o menos. Ok. Y bien. Continuamos. Tenemos 20. No nos equivocamos ni una sola vez. Y bueno. El día de mañana posiblemente ya empiece. Esperemos que ahorita pueda. Más bien entrar. Y mañana pueda comer algunas cosas ya para continuar con estas. Pero bueno. Le damos aquí. Le damos a lo que es partida con trelo. Ok. Azul. Azul. El perro de ellas. El perro de ellas es negro. El perro de ellas es negro. El perro de ellas es negro. Los niños. Les perro de ellas. O pato como pan. El pato come pan. Fala mi gato comiera pan por lo menos. Las camisas no son azules. Azul. Azul. Yo hablo por los niños del mundo. El reloj es azul. ¿Quién está escuchando? ¿Qué es el gato? No me acuerdo qué es uva. Ni idea, no me acordé. Mi traje. Mi traje. Ok, la fruta. A fruta. ¿Vale si lo pongo bien? Yo gosto... ...daquilo. Ok, el pato. Ok, una uva. Ok. Seu traje. Ok. Seu traje. Muy bien, muy bien. No faltan solamente 10 ya para terminar. Así que vamos allá. Vamos a tratar de terminar. A tartaruga. A tartaruga. El elefante es enorme. O elefante enorme. Bueno. Você precisa deste cinto. Você. Precisa. Você precisa deste cinto. Dez cinto. Ok. Nosotros necesitamos... ...nos precisamos... ...daquela garrafa. Nos pensamos nisto. Nos pensamos nisto. O tamanho. O tamanho. Eu não uso açúcar. O elefante é um animal enorme. Obrigado pelo almoço. Obrigado pelo almoço. Por o almoço. Teu porco é enorme. Teu porco, ou seja, seu esposo, é enorme, perdão. Nós usamos a faca. Nós usamos a faca. Ok, o cuchillo. Parabéns pelo seu traje. Ok, felicidades por seu traje. Traje. Eu gosto daquela tartaruga verde. Eu gosto daquela tartaruga verde. Ela passa roupas. Ela plancha roupas, perdão. Por que pongo a faca? Nós usamos a faca. Ou o cuchillo, a faca, a faca, a faca que eu puse. Ok. Eu gosto... Deste vestido azul. Eu não uso açúcar. Eu não uso açúcar. Ok. Você é bom nisto. É bom nisto. Ok. Eu não... Sei. É igual, casi, não. Sim. Sei seu tamanho. Ok. Eu não sei o seu tamanho. Muito bem, muito bem. E com isso, basicamente, terminaríamos. Assim que espero que lhes tenha gostado. E já sabem, se gostou, se aprendeu ou não. Me gostaria que me regalaram um bom like. Se inscreveram, o compartilharam. E por suposto, como não... E por suposto, como não... Deixem nos comentários qualquer dúvida, escolherência, aclaração, o que se que respondo a todos e cada um deles. Ou por menos doi um coração. E, bom... É isso é tudo. E nos vemos até a próxima. Bye, bye.